Empiezan entonces como una banda de garage, digamos, o sea, grabando sesiones de garage, lo cual es lo más normal del mundo, tratando de abstraerte y de abstraer a los demás de una realidad, de una guerra que estábamos viendo pero la que nadie nos había invitado y en cierta forma en la que nadie específicamente nos explicaba muy bien por qué nos estábamos peleando porque eso también venía al caso y aún así tenías el descaro, por ejemplo, de agarrar y producir las canciones en serie continuas al estilo Dark Side of the Moon, por decirte algo, para que no hubiera interrupciones y había una creatividad musical tal que permitía la unión de tonalidades y que todo esto fuera cambiando y siempre se cantase en inglés o en español había un elemento en común, que en algunas de las canciones que habremos de escuchar esta noche está presente, la soledad del individuo. Bueno, mira, siempre nos llamó mucho la atención el hecho de los conceptos. La primera vez que escuchamos un álbum que se trataba de lo mismo, que tenía un título el cual envolvía todas las canciones, fue algo alucinante para nosotros. En algún momento, quizás cada uno de los que estábamos en ese entonces, Mauricio sobre todo, mi hermano, que fue de los que más ha estado en esta aventura, se fijaba en ciertas cosas, quizás un poco más lo instrumental, un poco más la versatilidad o la virtuosidad de los músicos. Y en lo particular, yo, pues el querer expresar lo que en algún momento quería expresar, pues, era lo que me hacía hacer las líricas, lo que en algún momento el individuo, pues, buscar lo que quisiera decir o lo que otros quisieran decir, pero a mi manera, ¿no? Hoy, mañana es ayer, tiempo para nacer, fuera de aquí. Yo, te he soñado ahí, desnuda como fue, hace años, mil, mil años ya. Si, parado en la orilla, el agua sobre mí, en un sueño, no, no me puedo mover, y mientras tú gritas, déjenme en paz, no tiren más. Lluvias blancas sobre mí, rebalsan sin parar, ¿quién me puede salvar de no morir? Y, esta lluvia quema, y no deja señal de calor, ni de dolor. Y, me encuentro callado, sintiendo tormentas de calor, Pero, esta vez, nos enterramos en refugios donde no, quemé la piel, las lluvias de sal. Lluvia blanca sobre ti, te hace el amor, trata de destruir tu verdor. Penetra en tu piel, tu sangre absorbe sin dejar señal de dolor. ¡Gracias! 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 Lluvia blanca sobre ti, es lo que pides hoy, cubrir tu piel sin tanto color gris. Cuando empezamos a poder grabar ya de una manera más interesante, porque recuerdo que el cassette que te hicimos llegar o que te hizo llegar Raúl Góchez, sí tenía esa peculiaridad de unir ciertas canciones, porque nos parecía bien interesante el hecho de poder hacer esa cuestión ligada. Eso evolucionó a álbumes como cuando pudimos hacer álbumes en cassettes, como Palabras, como Arcoiris, que estaban ligadas. Tenía suites, musicalmente hablando, suites, como que fueran composiciones de yes. Y el tema, vuelvo a insistir, venía una vez más a la soledad del individuo y ustedes en lo particular estaban bastante solos, y tú en lo particular mucho más solos que todo el resto, en una escena musical que era bastante ajena a este tipo de cosas. Sí, en realidad, mira, quizás el que más insistió en esta cuestión fui yo, pues el que más ha insistido. Y sí, siempre he sido un tipo relativamente apartado, ¿no? En el colegio, en la universidad, en todas las cuestiones que se pueden hacer, relaciones, no he sido el más idóneo para ellos. Y en sí el grupo era apartado de lo que todos los demás estaban haciendo. siempre he pensado de que, pues nosotros éramos unos tipos que queríamos hacer música, Christian, Ajax, Mauricio, Mauricio Paredes, y yo en ese entonces, ¿no? Nos unió la amistad más que la música. Y éramos aparte de todo lo que se estaba dando musicalmente en ese entonces. O sea, no conocíamos más grupos, no teníamos interrelación con músicos que pudieran darnos algunos consejos, que pudieran decirnos algo. Todo lo que íbamos descubriendo lo descubríamos por nosotros mismos. Y cada cosa era una gran novedad. Y cada cosa era inspiración para poder hacer música. Sonidos en una guitarra, sonidos en un teclado. Poder conseguir un instrumento que no conocíamos. Y a lo mejor, pues obviamente ya era un instrumento conocido por la mayoría, ¿no? Y la soledad es algo que en algún momento fue, pienso yo, para bien. Porque nos mantuvo herméticos a todas las influencias por las cuales estaba pasando la gran mayoría de músicos en ese momento. ¡Vamos! 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 But why, oh why are they so sad, they're so sad They used to go out all over town They beat like a glove, they seem in love But there's always something, there's always some kind of mistake And she cannot love him, cause he's just a friend Can't you tell, can't you tell Come now, hear them We've got a whole year, what they have said Come now, hear them They were both dealing things that weren't the same What are God's true purposes? He can't understand, how's this a mistake Cause he doesn't see her as a friend She prays and she's sorry Because she just can't feel the same And she's crying out loud Oh God, he's my friend But just a friend Come now, hear them We've got a whole year, what they have said Come now, hear them They were both dealing things that weren't the same What are God's true purposes? They were both dealing things that weren't the same And he prays and he prays alone She wish she could feel just a little more Who will be her day for free? Who will be her? Come now, hear them Come now, hear them We've got a whole year, what they have said Come now, hear them They were both dealing things that weren't the same What are God's true purposes? Come now, hear them You're both dealing things that weren't the same The same thing that weren't the same Let's do it You're both dealing things that weren't the same The same thing is What are you doing? How are you doing?